Comenzamos con la primera de las notas del día de hoy, recién lo vimos en titulares, se trata de este incendio, lamentablemente, de General Rodríguez, que ha hecho perder todo lo que podía ser lo que es muebles, ropa, dejó a una familia prácticamente en la calle. Bueno, este incendio voraz se produjo en General Rodríguez, se necesita en forma urgente ropa de hombre, ropa de mujer, zapatillas, zapatos, todo lo que sea, porque realmente y sinceramente esta gente ha perdido todo. Pidieron todo el incendio, literalmente quedaron con lo puesto. Vamos primero a la nota y después vamos a brindarle lo que se está necesitando para poder, si usted quiere, ayudar a esta gente. ¿Qué necesitas? Ahí trajimos la gente, por suerte la gente de San Miguel, llevó un montón de lo que es prendas, más que nada de mujer, porque yo puse Carolina y no es que me olvidé, pero quizá lo puse un poco más pequeña la letra. Necesitamos también para tu marido y tus hijos. Sí, dos varones, uno de 18 y uno de 19. Ah, son talles L, XL, XL y XXL. ¿Y de calzado? Y de calzado 40, 41 y 43. Bien, caperas, buzos, pantalones. Nada, no hay nada. Por eso, todo eso sería bienvenido. Remeras, remeras de manga larga, se viene el invierno. En prendas. Estamos en un lugar bastante descampado, contanos dónde estamos. Estamos en un barrio de General Rodríguez, más a las afueras de General Rodríguez. No es un barrio cerrado, hablas visto, es un barrio de gente común. No, 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 es un barrio de gente común. Descampado. Al lado es un descampado, porque la municipalidad lo usa como polideportivo. Ajá. Del otro lado hay unas canchas que sí son privadas. O sea que el frío se siente y... Se siente importante. El que pueda colaborar, con más mínimo que sea, querés pasarnos el alias, nosotros lo vamos a poner igual en pantalla. El alias es pampa.malta.cueva. Y tu nombre completo y tu DNI, para que la gente sepa a quién está donando. Y mi nombre es Paola Carolina Porto, mi número de documento es 25459362. Una familia de cuatro personas que se quedan con lo puesto. Lo puesto. Todos, por más poquito que aporten para esta gente, es una bendición. Más allá de los golpes que uno recibe, uno siempre espera que si yo pago mis impuestos, quienes están arriba y perciben un sueldo gracias a mis impuestos y al de todos nosotros, los argentinos, estén. Por supuesto. Estén. Vengan, te golpeen la puerta. Te repensaron el gobierno municipal. Vengan, te golpeen la puerta. No, no se hicieron cargo. Hoy, gracias a tu intervención, hubo llamados telefónicos. Empezaron a llamar y a preocuparse. Es la fuerza del cuarto poder, no es mi intervención. No, no, bueno. Pero después de que hace una semana que nosotros estamos con la casa como la viste, Lau. Sí, es una injusticia total. Que yo tengo mis hijos durmiendo abajo sin saber si eso se puede rumbar o no. Bueno, teníamos los dos dormitorios y los chicos abajo, entonces en un dormitorio están dos chicos y en el otro estamos nosotros. ¿Vecesitas colchones también, ropa de cama? Ropa de cama. Sabas, toallas, almohadas. Sabas, toallas, almohadas. Sí, y vamos a hacer cada vez más porque te lo mereces, te lo mereces porque eres una persona de trabajo, te conozco. Yo sufrí la inundación de Santa Fe y lo perdí todo. Y bueno, hoy me toca... Pero te reinventaste una vez. Sí. ¿Por qué no vas a reinventarte? Nos vamos a volver a reinventar, uno tiene que día a día salir a trabajar. A mí, yo fui madre soltera, nadie me ayudó, no recibí ningún plan del gobierno, trabajé, trabajé, trabajé. Vine a Buenos Aires porque es una ciudad que te permite trabajar, si uno quiere progresar lo puede hacer. Y después de mucho esfuerzo, bueno, volver a perderlo todo es como un golpe duro, pero hay que seguir. Y ahí veíamos recién, en este caso, a Paola Carolina Porto, que es quien estaba hablando en pantalla, y nos informaba, y nos decía, y nos contaba todo lo que ha sufrido justamente por este voraz incendio en General Rodríguez. Por supuesto, se están pidiendo y pedimos a la colaboración, no solamente de San Miguel, sino de distintos lugares que puedan ayudarla. Porque tenemos muchos datos para ver si usted, siempre la voluntad de los argentinos, cuando hay un caso así, siempre tratamos de dar una mano. Lo hemos visto en infinidad de temas y siempre, el argentino siempre está cuando se necesita. Bueno, este incendio en vivienda de General Rodríguez, por favor ayudemos a Carolina. Se necesita en forma urgente ropa, talla X de hombre también, ropa de mujer M, calzado número 37 de mujer, calzado talla 41 al 43 de hombre. Se acepta todo tipo de prendas deportivas, interior, gym, buzo, jogging, remera, realmente se necesita todo. Si alguien puede donar, bueno, pidieron todo el incendio y literalmente se quedaron con lo puesto. Podés acercarte a tus donaciones a Telerred de San Miguel, en subursal de San Miguel, ubicada en la calle España, 1255, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Lunes a viernes, de 17 a 19 horas, sucursal de Telerred España, 1255. Los sábados y los domingos, en cualquier horario, en Juan Milton 2824, esto es en General Rodríguez, donde existió este incendio. Sábados y domingos, en cualquier horario, en la calle Juan Milton 2824, de General Rodríguez. También, para todos aquellos que quieran donar, alias de donaciones, pampa.malta.cueva. Vuelvo a repetir, alias de donaciones, pampa.malta.cueva, a nombre de Paola Carolina Porto, quien veíamos recién en pantalla. También, por supuesto, se le pide a las autoridades de General Rodríguez, que seguramente van a estar viendo esta nota, y seguramente van a poder ayudarlo a su intendente, a Mauro García. Bueno, esta gente es de General Rodríguez, y si podemos ayudar entre todos, sería realmente algo muy bueno, que seguramente lo van a hacer, ¿no? Porque cuando se necesita, el municipio no es la primera vez, cuando se necesita, esta gente siempre está. Así que, bueno, tanto a Mauro García, como a todo su equipo, se pueden acercar a darle una mano a Paola Porto, que es de General Rodríguez, bueno, Juan Milton 2824, de General Rodríguez, y de esta manera poder ayudar a una familia que realmente lo necesita. ¿Por qué sabemos que lo necesita? Porque la muestra está a la vista. Se quedaron sin nada en su casa de General Rodríguez, el incendio, un voraz incendio, se llevó todo, y esta familia necesita la ayuda de todo el bien de todos nosotros, y también, por supuesto, de la parte municipal de General Rodríguez, con su intendente a la cabeza, Mauro García, y todo el equipo, que no va a ser la primera vez que han ayudado a gente. Así que, bueno, acá tenemos la dirección, Juan Milton 2824, de General Rodríguez, seguramente van a estar acercándose y poder darle una mano a esta gente que, sinceramente, lo necesita, y es verdad.